Según el Ministerio de Educación son un total de 260 menores de entre 12 y 16 años los que se encuentran en edad escolar. Estos van a ir a institutos en turnos distintos del horario de los turnos normales o digamos del resto de los escolares y en lugares distintos también dentro de los institutos, es decir, principalmente por las tardes. Eso es lo que nos comunicó ayer el director general de planificación. Quien no llegó a precisar el número de niños que irán por centro ni las aulas que se habilitarán en cada uno de ellos. Es una tarea que va a hacer el Ministerio de Educación y que será el encargado de luego decidir dónde van y qué van y de qué forma y en qué grupos. Pero antes de organizar esos grupos... El Ministerio los va a evaluar, a ver en qué nivel está cada uno para ver qué necesidades tienen. Además de los institutos Camoen, Siete Colinas, Avila, Almina y Clara Campoamor se van a instalar aulas modulares. La ministra parece ser que tiene el compromiso de que estos menores de 17 y 18 que ya no están en edad de escolarización obligatoria, pero que la ministra cree que debe tener algún tipo de apoyo escolar, pues esas aulas modulares serían destinadas a ellos. Esta escolarización va a conllevar un incremento del cupo docente sobre el que al parecer Barcendón no llegó a concretar cifras. Sin embargo, la Junta de Personal Docente ha calculado que se necesitará como mínimo medio centenar de profesores.